¡Vamos a gozarnos en el Señor! ¡Vamos a decirlo más fuerte! ¡Que se escuche! Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, de la victoria, de la batalla y el pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. ¡Vamos, Tilo! Serán cantos de júdilo, cantos de júdilo, cantos de júdilo, cantos de júdilo, cantos de júdilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, de la victoria, de la batalla y el pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. ¡Vamos, Tilo! Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. ¡Vamos, Tilo! Tanto se júdilo, tanto se júdilo, tanto se júdilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. ¡Vamos, Tilo! Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. ¡Vamos, Tilo! Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trombeta y tambor. Aleluya Un aplauso al Señor